¡Suscríbete al canal! Yo lo veo bien. ¡Tú espera! Vale, ¿y cuál es el problema? Pero, ¿cuál es el...? ¡Que no hay juego! Yo lo veo bien. ¿Qué? Pero si te mueres en el tutorial. Supongo que en tu juego Hitler sale con vida. ¿Qué? ¡No! Es que he pagado 40 pavos por esto. ¿Y tú sabes quién pagó más de 40 pavos? Oh, bien, veamos. ¿La mayor parte de Europa? ¿Los judíos? ¿Los soldados americanos que dieron su vida para...? Mira, no quiero meterme en problemas, ¿vale? A ver, ya sabes, cuando compro un juego quiero... ¡Matar judíos! ¡Lo entiendo perfectamente! No, yo solo quiero... ¡Quiero mi dinero de vuelta! ¡Venga! Mmm... Bueno, p-p-puedo... ¿Puedo cambiarlo? Por supuesto. ¡Bien! Y... ¿Y por qué lo puedo cambiar? Cualquier cosa de la estantería de usados. ¡Están arriba! ¡Están arriba! ¡Bien! ¡Ahora también! ¡Bien! ¡ flush! ¡No cinco... ¡Lo Paris!!! ¡No cinco... ¡EMAÍ! ¡Bien!